hola bienvenidos a hechizos y amarres con velas hoy vamos a hacer un hechizo muy efectivo y sobre todo muy útil es el hechizo del móvil para que te llame ya ya quiere decir de inmediato puede ser en el preciso momento de terminar el hechizo o durante los nueve días siguientes este hechizo vamos a poder usarlo para diferentes propósitos la primera es para el amor para que la persona amada nos llame esa persona que lleva tanto tiempo sin comunicarse contigo esa persona que nos ha dejado y no atiende nuestras llamadas esa persona que está enfadada porque hemos discutido nuestra pareja que no nos llama tanto como nos gustaría pero también lo vamos a poder usar para cuestiones laborales si habéis pasado una entrevista de trabajo o enviado un currículo y no os llaman también se puede utilizar con familiares o amigos si habéis tenido un enfado con un hermano un primo un amigo y queréis que sea él el que llame primero el material para hacer este hechizo es muy fácil de conseguir ya que lo tenemos todos en casa nuestro móvil o celular un trozo de papel blanco sin rayas ni cuadriculado y un boli o rotulador negro también encendremos dos velas también vamos a encender dos velas para concentrar la energía y mejorar la comunicación puede ser dos velas que tengas en casa no importa el color yo voy a usar estas de color rosa eso va a ser todo como digo siempre que realizamos un hechizo debemos pensar y concentrarnos en el futuro no en el presente es decir nos concentramos y pensamos en que ya se ha cumplido lo que queremos visualizamos a esa persona ya llamándonos en el momento sin ninguna duda esto ya debemos verlo como un hecho cierto esto vale para cuando hagamos cualquier tipo de hechizo nada de dudas debemos las fuerzas de la naturaleza y el cosmos están de nuestra parte y nos darán lo que queremos el papel lo vamos a recortar de forma cuadrada quitándole los cortes de imprenta de esta forma le transmitimos nuestra energía y deseos y eliminamos la esencia de cualquier persona o máquina que lo haya tocado vamos a suponer que vamos a realizar este hechizo para una cuestión amorosa entonces escribiremos el nombre de la persona pondré x como ejemplo nombre y apellido de la persona si es para una llamada de trabajo pondríamos el nombre de la empresa o la persona que te ha entrevistado es responsable de admitirte en el trabajo y debajo trazamos una línea recta si no tuviese el apellido pondría solo el nombre y alguna característica de la persona que quieres que te llame por ejemplo luisa la vecina del piso de arriba algo por el estilo luego debajo de la línea pondremos todos los motivos y razones por las que queremos que esa persona o empresa nos llamen por ejemplo para comenzar una relación amorosa por ejemplo para comenzar una relación seria con esa persona para esa persona que me gusta que me llame todos los días etcétera pondremos todo esto debajo de la raya que hemos trazado tanto si es para que te llamen de un trabajo o una relación una vez que hemos trazado la línea y escrito todos los motivos y razones por las que queremos que nos llamen las pondrías todas debajo de la línea todas las que se te ocurran debajo de la línea trazada una vez que terminemos de poner todas las razones debajo de la línea vamos a poner nuestra energía en el papel sin tocar el papel pondremos las manos con las palmas hacia abajo sobre él y vamos a visualizar a esa persona llamándonos vamos a pensar en todo lo que queremos que esa persona nos quiera en que ésta ya está buscando su teléfono con intención de llamarnos que nos llame todos los días o que nos llame 20 veces al día hay personas que quieren que su ser amado los llame constantemente lo que queráis de esa persona vais a visualizarlo y a concentrarse en ello una vez que hemos hecho esto vamos a doblar el papel lo doblaremos nueve veces en forma de triángulo y siempre hacia nosotros porque lo vamos a doblar nueve veces y también las nueve etapas del ciclo solar esto hará que saquemos todas las energías negativas de nuestro teléfono y dejar entrar sólo las positivas y así que la persona nos llame fijaos en cómo vamos a doblar el papel siempre para nosotros y en forma triangular siempre hacia nosotros y en forma triangular lo doblamos hacia nosotros porque queremos que esa persona nos llame por eso lo doblamos hacia nosotros una vez doblado nueve veces le hemos pasado los nueve movimientos del ciclo lunar y del ciclo solar para que éste se cargue de energía que vamos a hacer ahora necesitamos que nuestro teléfono móvil tenga una funda o este tipo de carcasa el papel lo vamos a meter así como lo hemos doblado en la carcasa o funda y lo cerraremos y lo cerraremos con el papel dentro ahora ya está el teléfono cargado de energía ya desde este momento esa persona que habéis puesto su nombre en el papelito va a empezar a tener una inquietud una picazón por llamarnos y puede que lo haga inmediatamente o puede hacerlo durante los nueve días siguientes de haber hecho este ritual este amarre para que te llame puede hacerse cualquier día y a cualquier hora buscad un lugar tranquilo en el que podáis concentraros en el que nadie os moleste y hacerlo con mucha fe y energía positiva pensando que al poner ese papel en vuestro teléfono esa persona va a llamar inmediatamente si tenéis alguna duda volved a ver el vídeo o dejarla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible no olvidéis suscribiros al canal para ver todos los hechizos y amarres que vamos a ir subiendo y danos un me gusta si te sirvió el vídeo bendiciones para todos y mucha suerte